Oh, fórmula abierta Veo que sobra boca pero falta contoneo Que a mi me gusta el cara a cara sin rodeos Que ahora me sigues, te sigo, te veo en las fotos y luego veremos Yo soy de la vieja escuela del papel cartón De las cartitas de esperarte en tu balcón De recogerte, mirarte, seguirte, rondarte, llevarte conmigo Uno de enero, dos de febrero, tres de marzo, cuatro de abril Otro me gusta en tu perfil Es que ya no puedo estar así Y es que poco a poco el mundo se ha vuelto loco Ya no te miro a los ojos Y sin saberlo no se para más No podés retocar, pinto un muro de rosas rojas Que es mejor era aquí y ahora Que en tu archivo yo quiero estar Y tú hace tiempo que no estás bien, bien No, ya no me quedan megas en el corazón La banda ancha se perdió por mi colchón Que hacerlo solo a distancia Ya me sabe a poco y me quita las ganas Uno de enero, dos de febrero, tres de marzo, cuatro de abril Otro me gusta en tu perfil Es que ya no puedo estar así Y es que poco a poco el mundo se ha vuelto loco Ya no te miro a los ojos Y sin saberlo no se para más No podés retocar, pinto un muro de rosas rojas Que es mejor era aquí y ahora Que en tu archivo yo quiero estar Y tú hace tiempo que no estás bien, bien Pero qué es esto, qué es lo que pasa Se fundieron todos los plomos dentro de casa Que ya no me renta, quererte a distancia Que solo nos queda, amor en tarifa plana Y te lo pide aquí, tú soy mi corazón Que digo oscuras y sin ti no hay conexión Esto es una locura, sintiéndote locura Venerte en la pantalla y no poderte ni rosas Veo que sobra boca pero falta con toneo Que a mí me gusta el cara a cara sin rodeos Que ahora me sigues, te sigo, te veo en las fotos y Uno de enero, dos de febrero, tres de marzo, cuatro de abril O tú me gustas en tu perfil Es que ya no puedo estar así Y es que poco a poco el mundo se ha vuelto loco Ya no te miro a los ojos Y sin saberlo no se para más No podés retocar, pinto un muro de rosas rojas Que es mejor era aquí y ahora Que en tu archivo yo quiero estar Y tú hace tiempo que no estás bien Y es que poco a poco el mundo se ha vuelto loco Ya no te miro a los ojos Y sin saberlo no se para más No podés retocar, pinto un muro de rosas rojas Que es mejor era aquí y ahora Que en tu archivo yo quiero estar Y tú hace tiempo que no estás bien Y tú hace tiempo que no estás bien Y tú hace tiempo que no estás bien